¡Muchas heridas! ¡Vete! ¡Muchas heridas! ¡Muchas heridas! ¡Muchas heridas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya se prendió la fiesta que ya se apagó el astillo Y ya el corazón se alegra porque tengo el amor mío Sin corazón, ya se van los sabores Ya llegaron fueron tiempos Sin corazón, ya se alejan los dolores Y se alegra ese divinción Ya que en el año no devolvamos Y ya que en el año no devolvamos Y ya que en el año no devolvamos Con cerebrales y a Dios Esa y nadie lo dice El campo está apareciendo y el río está maduro Y la cordilla de un nuevo lleno de los dos Sin canción, el circuito de los dos Hay que buscar la solución En vez de decir adiós Alguien de venir Alguien y deje cifre Alguien de decir adiós Alguien de decir adiós Alguien de decir adiós Alguien de decir adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.